Música Vamos Comienza Rami, después te tengo de mandar solicitud porque mi otra cuenta me la hackearon ¡Mita! Opa F*** Uf... ¿Quién jorge? ¿Ahora no? Esperación ¿No? ¿Tac? ¡Jajajajaja! ¡No! ¡Qué hija de eso! ¿Qué es? ¡Karma! No te aproveches Es la madre que lo paga No, no, no tengo más Tenés todas las cartas, si con esas no sabés finirlas Tengo más round No puedo Perdón Rami, pero tenía que jugarla a alguien Se le acaba el turno, se le acaba Traiga, traiga Vamos, vamos, vamos Amarillo, si Yo tengo de todos los colores Y si no tenés eso con lo que te di recién Sí, te obvio, dale Un pará, dale Justo Otra El que hace la partida gana la cosa Gana la cosa, sí, 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 sí Créala Créala, voy a hacer sol Dale, créala Pero ya no me puedo unir Porque no Va Rami No vi que había cambiado color No voy a mantener color No voy a mantener color Después sin Perdón No voy a mantener color No voy a mantener color Perdón Amarillo Amarillo Y me la re cagó Me la arruinó Ven y con los muchachos A ver, a ver, para, 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 para ¿Qué? Ah, me cagó el truque Que linda de puta En ese estado en amarillo A tal lado Se le va, se le va, se le va, se le va, se le va Tornudo Se cabió, mire Uh, se re cabió la nena Alec Le dije Alec a Romy Que hay nada No tengo nada No tengo nada Se los cabos eh, pero Je Cuando estoy en un juego Soy muy competitivo Voy Si, no, eso siempre Cada uno es competitivo El 1, vos sabías que el 1 es el juego que destruye amistades, no? ¡Ale, Moni! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Dale, extranjero Listo, ahí la cambié Ah La puta que la parió Ay, qué amigas La madre que la parió No, no, me voy a la espalda La madre que la parió Robby, pendejas No ¡Dale, nene! ¡Dale, pita nero! ¡Naaaa! ¡Dale! ¡Mate a rojo! ¡Voy! ¡Chao! ¡Mate a rojo! ¡Es que lo sabía! ¡Mate a Moni! ¡Es el que crea la sal la gana! ¡El que crea la sal la gana! ¡La creo yo! ¡La creo yo! ¿Quién? Natalia Aureiro, actriz uruguaya. ¡Aaah! Con mucho favor, Natalia Aureiro. ¡Jodid! ¡¿Dónde está mi moto?! ¡Hija de puta hija de pata! ¡Romi! ¡Yo! ¿Sí o qué? ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Qué puto que sos! ¡Te la vas a cagar! ¡No te la ponches de madre! ¡Jajaja! 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 ¡Viene conmigo! ¡Dale, Moni! ¡Azul! ¡No puedo hacer nada! ¡Bueno, tengo una celda por lo menos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y ahora te la cagar a la vida! ¡Pito de mierda! ¡Ahora viene la romintada! ¡Dale, Moni! 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 ¡Dale, Mónica! ¡Dale! Tomá! ¡Namá! ¡Eh! ¿Pero te puedo jugarla? ¡Eh! ¡No! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mierda! No tengo para cambiar de color Me la voy a jugar a que la van a cambiar Me la juego Toma, dos más A mi me la viste Y vos también Me cago en todo La madre que te parió Es que tengo casi una de cada una Toma No, estoy de mal humor Para 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 ¡Arizana Michota! ¡Arizana Michota! ¡Arizana Michota! ¡No! ¡Arizana Michota! ¡Pendejo! Toma ¡Berro de mi poro! ¡No! ¡No puedo hacer esto, boludo! ¡Ah, boludo! ¿Qué? ¡Tropesito! ¡No! Y la otra es ensayas Toma Ahí me vengue Pendejo Yo también te quiero No lo gana nadie Mi vida es re triste Mi vida es re triste Y tengo todos los 90 cartas rojas Frase de picación No pues No Si yo veo una maldad Pero Me la veo a Rojo Ay no, arrocalo Por algo la cambio No voy a cambiar a Rojo Y yo no tengo con que Ay que susto Yo no tengo con que Te voy a recetar esto Te voy a recetar Te voy a recetar 0, 1, 2, 5, 7, 9 Esos son listados O sea 1, 2, 5 0, 2, 0, 1, 2, 5, 7 Te pareció un telediscado Gracias Mierda Yo con esta cuenta no tengo ni una victoria Yo soy la primera vez que jugamos Hace la sala vos Hace la sala vos Dale